1. Hola, hola, bienvenidos a esta entrevista de los expertos en la que tenemos el honor de estar con Silvia Ramírez, una experta en rolfing. Bienvenida. Muchas gracias por quitarme. Platícanos un poco acerca de tu experiencia, cómo llegaste a este método rolfing y cuál fue el momento, si recuerdas en tu vida que dijiste, esto me encanta, quiero dedicarme a esto. Claro. Bueno, yo inicié en terapia de masaje en plena edad y bueno, estuve practicando yoga y básicamente me llevó esto, una lesión que tuve de una caída muy fuerte en motemoto que no traía casco, entonces bueno, eso me ocasionó pues una lesión en el del cuello y de dolor espantoso en la espalda. O sea, practicar yoga, me fui adentrando en terapia de masaje y bueno, tuve la fortuna de conocer a alguien que es certificado en esto, me cambió la vida. En la primera sesión decidí que eso es lo que quería hacer. Lo recuerdo perfectamente. En la primera sesión que yo tomé. O sea, desde la experiencia. Sí, no, la experiencia fue la que me llevó a... Eso es lo que yo me gustaría... Permitir. Sí. Sí, puedes probar el Rolfing y terminar certificándote y dedicando tu vida al Rolfing. Cuéntanos un poquito de qué es el Rolfing, para los que no han oído de este término, de dónde viene... Claro, el método se desarrolló en Estados Unidos en 1950 por la doctora Aida Rolf, que ha mencionado que el nombre original es Integración Estructural, Structure Integration. En el término de Rolfing, pues, es ahorita una marca registrada de un solo instituto. Entonces, si no eres el certificado de ese instituto, no puedes usar legalmente el término de Rolfing. Pero como es más corto, bueno, es más fácil decir Rolfing. Pero puedes encontrar integración estructural a un practicante, Rolf method, etcétera, etcétera. ¿Qué más me preguntaste? ¿Y la seguida Rolf fue la que dijo, este método se llama no Rolfing, sino Structural Integration? Sí, ella lo nombró así y entonces, bueno, puedo hacerlo más corto y... Ya después, Rolfing, un poco como Pilates, que, o sea, yo soy Pilates, me puse su método con Rolfing. Y hasta después, pues, ya surgió Pilates y ahora es como conocido internacionalmente. Ya. Sí, sí. Platícanos en qué consiste este método, en contraste con otras técnicas corporales que involucran la intervención directa de manos, por ejemplo, el Rolfing es integración estructural y Feldenkrais tiene un ramo que es integración funcional. Ok. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que sea tan único el trabajo de Ida Rolfing? Claro, son tres factores. Uno es que estamos trabajando a nivel miofacial, se enfoca en el tejido que recubra los músculos, huesos y órganos. Otra es que estamos alineando cada segmento del cuerpo, quiere decir los pies, las piernas, la pelvis, el torso y la cabeza, que haya más armonía. Estamos hablando de un eje, de sustento. No, 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 no. Exactamente. Y bueno, el tema de la gravedad, que no nada más, porque han surgido con el tiempo terapias miofaciales, pero la diferencia es que en todo y cada sesión estamos buscando cómo vas a integrar tu cuerpo con el campo de gravedad de la Tierra. Y esto quiere decir que, pues, en cada movimiento que hagas, desde levantar a tu hijo, lavar los trastes, vas a hacer ejercicio, tu clase de pilates, estás usando tu cuerpo con el campo de gravedad y es una fuerza que está ahí latente, que no nos damos cuenta que ejerce una super fuerza para nosotros, va a llevar la redundancia, pero, pues, estamos atenidos a eso y si nuestro cuerpo está desalineado, está fuera de su eje, es más fácil que nos sintamos sin energía, que estemos usando el cuerpo incorrectamente, porque las articulaciones las podemos forzar a usar de una manera que no es la apropiada y, entonces, pues, causar tensión, dolor, hasta averganciar las áreas del cuerpo. Interesante. O sea, prácticamente es un método que tiene que ver con alinearse con la gravedad, con poner realmente los pies en la Tierra. Exactamente. Como árbol. Pero movible. Pero árbol movible. Hablando de la movilidad, cuéntanos acerca de la postura, ¿qué tanto es un enfoque fijo y qué tanto involucra el movimiento? ¿Cómo ha sido la visión y la evolución desde Ida Rolf hasta el Rolfing hoy en día con respecto a este tema de la postura? Claro. Bueno, Ida Rolf, su idea era que éramos unos bloques que estaba el centro de gravedad que pasaba por el medio, pero bueno, ahora con el tiempo se viene manejando un concepto más movible, donde la postura es muy importante recalcar que empieza desde la planta de los pies, no desde la espalda, tenemos a lo mejor ese concepto muy arraigado, pero si no es desde que tus arcos del pie te están sosteniendo, tus piernas y tu pelvis están realmente en un balance y en armonía, tu espalda no va a poder estar en buena posición, ni tu cuello, tu cabeza. Entonces, bueno, la idea es de que una postura sea fácil de mover, que no sea algo estático, que puedas salirte y entrar de una postura que no sea estática, que no significa que estés siempre robot, como bloques, sí, exactamente, sino que sea, bueno, es también un... O bloques dinámicos, quizás. Bloques dinámicos, me gusta más la idea, que haya gracia, movilidad, facilidad, que puedas entrar de una postura a otra, básicamente. Tienes capacidad de vivir una vida que es movimiento. Exacto. Platicamos acerca del core y del sistema miofacial, ¿cómo lo abordan ustedes? Claro, manejamos el concepto de core y sleeve, manga y centro, y bueno, que, por ejemplo, en las sesiones, el método ROLF fue desarrollado en base a 10 sesiones básicas, donde cada sesión vamos trabajando en diferentes partes del cuerpo, que me van a dar un resultado final de cada sesión. Es por decir que es como una fórmula, donde obviamente se va a hacer una evaluación de las necesidades de cada persona, y yo sé qué es lo que quiero lograr en cada sesión, sé la misión de cada sesión, pero cómo voy a trabajar en cada persona va a ser diferente, porque pues cada persona presenta diferentes patrones de tensión, diferentes necesidades. Y, por ejemplo, en las primeras sesiones vamos trabajando a nivel de la manga, de sleeve, preparando a nivel... O sea, como más superficial, quizás. Se habla a nivel superficial, aunque es un trabajo profundo ya desde el principio, y va preparando al cuerpo para poder accesar a las capas más profundas del fácil. O sea, hay que marinar la carne antes de echarla al asado. Totalmente. Si esto del trabajo es paulatino, es un proceso bien bonito, porque parte de lo que ella postuló, su idea, es una filosofía. Entonces, me preguntan que si, muchas veces que si es otro método o es otra técnica de masaje. Número uno no se considera masaje, es otro concepto totalmente. Y es una filosofía, vaya, que tiene que ver con la evolución del hombre, desde que estábamos en cuatro. De la madrugía de la vida. Exactamente. Entonces, que nos fuimos a ir guiando, y pues ese desarrollo evolutivo que ha tenido el hombre con el paso del tiempo. O sea, de Rolfing es un método ontogénico. ¡Qué maravilla! Porque realmente si comparamos, no sé, de GAN, mascota estrella del Estudio Feliz, que es cuadrúpedo y que realmente durante más millones de años los animales han sido cuadrúpedos que bípedos, ¿no? Entonces, si repasas las etapas previas de donde venimos, pues quizás puedan descubrir cosas interesantes y haya resultados especiales. Plárticanos cómo son los resultados de Rolfing en tanto a postura, qué tanto es posible sentir el core, o qué tanto puede ayudar el trabajo hecho a conectar con lo que llamamos aquí en Quilates, tu centro de poder. O sea, los músculos más profundos que están en contacto con las vísceras y en contacto directo con la columna. ¿Ayuda a mejorar, digamos, la propriocepción? Sí, totalmente. Te sientes más en contacto con tu... más plantado. Si la persona está demasiado plantada, puede pasar que estés demasiado arraigada. Eso también a nivel emocional y psicológico, pues a lo mejor te cuesta dar pasos, seguir adelante. Físicamente, esa es la parte interesante de cómo se relaciona el cuerpo físico con el cuerpo mental. Entonces, pues eso. Hay un análisis de si estás demasiado plantada, necesito que te levantes un poco más. Y si estás demasiado volando, necesito que te ancles un poco más. Entonces, bueno, eso se va trabajando en las diferentes partes de la sesión. Es muy interesante porque pudiera ser que yo esté trabajando en una área y el resultado lo obtienes en otra área. Por ejemplo... ¿Sistémicamente? Sí, ese sí es trabajo. Por ejemplo, en la primera sesión se trabaja en la capacidad de respiración, en la caja torácica, y puedes sentir que te sientes desde el principio ancladísimo. Sientes como el peso que hay en los pies. Te ves cargando. Los pies casi no los toqué en esa sesión, por ejemplo. Y cosas así que van surgiendo, pero pues ya va dependiendo de cada persona también. Los resultados son únicos. Sí, la verdad que son únicos y cada persona me explica cosas que han sucedido, cosas que le cayeron, veintes que cayeron, cosas que ni se acordaban. Pueden salir memorias guardadas que ni sabían que... o accidentes, no sé, algún evento emocional que tuvieron muy... a lo mejor lo dejaron muy sepultado por ahí o que a lo mejor ni sabían que existía y que afloran, sí. Quizá el cuerpo está en una mejor disposición después del trabajo para poder contener por la intensidad de la experiencia y asimilar la... Claro, porque también como estamos trabajando con esos patrones de tensión que se van haciendo con el tiempo, entonces, pues a veces... Se desmantelan también las causas de esos mismos patrones. Exactamente. Maravilloso. Mente, cuerpo, espíritu. Sí, totalmente. Compártanos una probadita, algo que pueda hacer nuestra audiencia para que se lleven como un feeling de la experiencia de lo que es este maravilloso método. Ok. Puede, por ejemplo, te puedes acostar en el piso y sentir tu respiración. Entonces, vas a sentir tu respiración, te vas a tocar tu pecho, sentir tu respiración, te vas a llevar después las manos al... Vamos a hacerlo bien. Sí. Nos llevamos las manos a las costillas y vamos a ver sin hacer ninguna modificación. Ahorita estamos en plan observatorio. Sí, solo observatorio. Y vamos a ver qué tanto... qué tanto se están moviendo mis costillas. Y luego, pues si me alcanzo, voy a llevar la mano a la parte de atrás para checar qué tanto tengo... Mi respiración también está siendo atraída hacia la parte de atrás. Bueno, porque hay que pensar que la cara toda así. Pues somos seres tridimensionales y tenemos que trabajar el cuerpo a nivel tridimensional. Pues, solo con el hecho de traer tu atención a la parte de atrás y por ejemplo, percibiste que no tienes mucha movilidad aquí, puedes invitar a tu respiración y con tus propias manos a traer más lateralmente tu atención y tu respiración acá y lo mismo en la parte de atrás. A veces toma tiempo o si tienes un poco más de experiencia con respiración, no tiene nada que ver con ninguna técnica de respiración. Ojo, esto es a nivel orgánico, no es de voy a contar o contener la respiración la llevo al abdomen, no, es nada más localización y por organismo, orgánicamente la voy a llevar nada más a esas áreas a donde posiblemente no esté alcanzando mi respiración. Es de bonitos ejercicios, lo pueden hacer en parejas, eso ayuda mucho. ¿Y yo nada más ¿paso bien? ¿Sí? No, no. Yo solo resisto respirando y sintiendo cómo respiro. Voy a poner las manos aquí para que me observan las chiles. ¿Cómo se siente tu respiración? ¿Cómo sientes la respiración en los costados? Esponjosa, pero atrás no tanto. Ajá. De hecho, la siento más del lado derecho que de la izquierda. que tengo una lesión de suave en el lado izquierdo. Interesante. Y en la parte de atrás me cuesta sentirla. Pero al empezar a atraer su atención la empecé a sentir. ¿Notaste? Sí. Sí, ayuda mucho la retroalimentación táctil de la mano para decir hacia ahí. Ajá. Ahora empecé a sentir un poco más la respiración lateralmente, pero en la parte de atrás. ¿Atrás? No sé si la tensa te percibí. Sí, ya siento que tengo más espacio para respirar. Empiezo a sentir un poco más tus escápulas. Muchas veces cuando está más bloqueada el área del tores, bueno, hay que hacer ciertas movilizaciones. Tres horas para conectar. Ay, pues, maravilloso. Nada más con estos dos minutitos que Silvia me fue tocando la espalda como que pude decir ah, ok, sí, aquí siento más, o sea, siento como puedo empujar contra el toque suave de su mano y cuando me puso la mano en la espalda sí fue como de sí, yo siento que no estoy, o sea, sí siento su toque pero no siento mi toque hacia su mano. Exactamente. De dentro hacia afuera. entonces ayuda mucho, ahorita acabo de tener una epifanía sensorial de ah, es que puede ser tocado pero tú también puedes tocar lo que te toca. Exactamente. Sí, y es información directa al cuerpo. Los invito a que conozcan más de este método, platícanos cómo te pueden encontrar, cómo pueden saber más de tu trabajo. Estoy en Facebook como Health Artist y en Instagram igual, creo en Instagram estoy con doble T, Artists. vivo en Los Cabos estoy consultando en la Ciudad de México y en Guadalajara vengo aproximadamente cada dos meses y bueno, hacer cita se lo recomiendo para poder platicar, se hace una evaluación y platicamos ya de sus necesidades particulares. para tener una experiencia en vivo. Muchísimas gracias Silvia, y muchas gracias a ustedes, contáctenla, es un método maravilloso con extraordinarios resultados. Saludos. Gracias. Eh... Gracias. Gracias. Gracias.